No dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo No dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo Cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso Escúchame, te escucharé Porque la vida tuya es, y siempre tienes que enunciar Y a veces tienes que perder, para luego poder ganar Para sentir, para vivir, para soñar, amigo Te quiero, te quiero No dejes de soñar